Los hijos adoptivos del progreso, los huesos taladrados por el hit, el beat para encubrir a los más tiesos, los cuernos que te esperan por ahí, los cuernos que me esperan, la gente que cambia y que no avisa, la avisa por ser porri miserable, el sable samurai en la valija, los gángsters con las ropas impecables, y en el medio nosotros, con el culo sano y el corazón roto, tratando de aprender lo inexplicable, en el medio nosotros, más cerca de escoger que de querernos, desnudos en el medio del invierno, sin saber nada del otro. La fama que encarnaba en pelotudos, las novias envidiosas del amor, la intravenosa en la rosa sin escudo, la taba con dos culos del adiós. Los sabios que revisan mi basura, los santos de los que tu Dios me salve, la infancia enarbolada como excusa, la musa que me aleja de los bares, y en el medio nosotros, con el culo sano y el corazón roto, tratando de aprender lo inexplicable, en el medio nosotros, más cerca de escoger que de querernos, desnudos en el medio del invierno, sin saber nada del otro. Los dueños de las pelotas sin pelotas, las botas pisando, mis amutas de gamazo azul, la cruz del sur entre esas tetas milagrosas, la dieta del cordero con yogur, las guitarras que se afinan con fanfarrías, la funeraria abierta a medianoche, los escritores borders con balas de salva, la champaña que no sube el mismo coche, y en el medio nosotros, con el culo sano y el corazón roto, tratando de aprender lo inexplicable, en el medio nosotros, más cerca de escoger que de querernos, desnudos en el medio del infierno, sin saber nada del otro. ¡Esa, gracias!